¡Muy buenas noches! Y bienvenidos a Economics, un programa de economía hecho por economistas. Ya saben que nos pueden encontrar en todas las redes, en YouTube, en Facebook, en todas las redes sociales donde nos quieran buscar. Y adicionalmente que pueden acceder a todo el contenido de nuestra programación si envían un WhatsApp a este número que aparece en pantalla, el 669-728-673. Con el mensaje quiero información y les llegará toda la información de la cadena. Bienvenidos a Economics. La economía española va como una moto. Es el mensaje que repite una y otra vez el presidente del gobierno. Y además escuchamos en distintas entrevistas al expresidente del gobierno, por ejemplo Zapatero, decir que es incuestionable que la economía española va mejor que la alemana, la francesa o la británica. Bien, la verdad es que es una auténtica vergüenza decir que España va mejor que Alemania o que Reino Unido. Vamos a ver. España tiene la mayor tasa de paro de toda la OCDE. Ojo, según los datos de la OCDE y los datos de Eurostat, España tiene no solamente la tasa de paro más alta, sino la tasa de paro escondido y subempleo más alta de todos los países de nuestro entorno. Decir que España va mejor cuando España tiene esa tasa de paro, mientras Alemania tiene una tasa que llega apenas al 3%, lo mismo que en Reino Unido, que es pleno empleo, es como mínimo sorprendente. Además de tener un paro en, por ejemplo, Francia muy inferior, no solamente muy inferior, sino casi la mitad de lo que tenemos en España. El objetivo del gobierno a la hora de decir que la economía española va como una moto es, primero, engañar a la gente, por supuesto, porque cualquiera que analice los datos se da cuenta de que los factores que están permitiendo rebotar la economía española son exógenos. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Lo que ha ocurrido fundamentalmente es la mejora del turismo, admirable cuando ha sido un sector completo y absolutamente atacado por los miembros del gobierno, y la menor cantidad de importaciones de materias primas que no tienen nada que ver con la labor de gobierno, que simplemente por la bajada en los mercados internacionales de esas materias primas gracias a las subidas de tipos. Porque han bajado, vuelvo a repetir, las materias primas energéticas, industriales, etcétera, ojo, en un entorno de crecimiento global y también de guerra de Ucrania todavía manteniéndose. Y tenemos que tener en cuenta que si tira el sector exterior del PIB de España es fundamentalmente gracias a que la economía del mundo sí va como una moto, no como la española. La realidad de los datos de la economía es que la contabilidad nacional muestra que llevamos dos trimestres con la demanda nacional en contracción, el cuarto trimestre de 2022 y el primer trimestre de 2023. La realidad de la economía española, como decía antes, es la mayor tasa de paro de todos los países desarrollados y la mayor tasa de subempleo y paro escondido. La realidad de la economía española es también un elevadísimo endeudamiento. Según las estimaciones de la OCDE, España no bajará del 109,9% de deuda sobre PIB. Pero eso no es todo lo que estamos endeudados desde el sector público. El sector público tiene unas deudas acumuladas totales de más de 1,9 billones de euros, que es casi el 140% del PIB del país. Mucha más deuda, mucho más paro, una recuperación insuficiente, porque recordemos, el mercado ya muestra que España será la penúltima economía en recuperar el PIB del año 2019. Ojo, esto es importante también entenderlo en el contexto de ese enorme aumento de endeudamiento. Mucho más deuda y también los últimos en recuperar el PIB del año 2019. Claro, si tira el turismo y bajan las importaciones, pues da la sensación de que la economía rebota más rápido que otras. Pero simplemente porque hemos caído muchísimo más antes. Lo mismo ocurre con la inflación. Los gobiernos se van a gloria de unos datos de inflación que lo único que reflejan es que los precios siguen subiendo. El último dato refleja que los precios de frutas, de la carne, de las vestimentas, del calzado, etcétera, continúan subiendo mes con mes, que llevamos de los últimos cinco meses, es decir, desde enero hasta mayo. En tres meses han subido los precios por encima de lo que ya estaban en el año 2022 y solamente en dos se han mantenido relativamente estables, entre ellos en mayo. Cuando nos dicen que baja la inflación y nos intentan contar con ello que bajan los precios, nos están mintiendo. No baja la inflación. Lo que está ocurriendo es que se modera la subida de los precios. Ese nivel de moderación además es completamente insuficiente. Vuelvo a recordar, si se modera la presión inflacionista es por el desplome absolutamente masivo de las materias primas en los mercados internacionales gracias a las subidas de tipos de la Reserva Federal y del Banco Central Europeo. No tiene absolutamente nada que ver con la labor del gobierno. Por lo tanto, es extremadamente preocupante que el gobierno se vanaglorie de una inflación acumulada que supera el 14,8% desde junio de 2018 hasta mayo de 2023. De una recuperación en la que todavía no hemos recuperado el Producto Interior Bruto de 2019, pero nos hemos endeudado muchísimo más que los países de nuestro entorno. Cinco veces más que la media de la Unión Europea con más de 375.000 millones adicionales de deuda pública. Y además con la mayor tasa de paro. Cuando el gobierno dice que la economía va como una moto, cuando el expresidente Zapatero nos dice que España va mejor que Alemania y Reino Unido, en realidad están mintiendo. Bienvenidos a Economics. En Economics tenemos todas las semanas la oportunidad de ver un vídeo que nos envía nuestro buen amigo y colaborador José Ramón Riera. José Ramón, entre otras cosas, siempre alerta sobre datos muy precisos y en este caso en particular, atención a los trucos contables del gobierno. Vamos a verlo. Muy buenas, Daniel. Hoy para Economics traigo algo que va a sorprenderte a ti, a mí y a todos los espectadores de tu programa. Déjame que haga una pequeña historia. Cuando el gobierno socialista en el 2011 de Zapatero deja el gobierno y llega el Partido Popular con Rajoy, al levantarse y sacar de los cajones mucha documentación, se encuentran que el déficit no era del 6%, como esperaban y había anunciado el gobierno de Zapatero a la Comisión Europea, sino del 8,5% y hay una diferencia de 27.000 millones de euros pendientes de contabilizar. ¿Por qué te cuento esto? Pues muy sencillo. Cuando hemos visto la deuda del mes de marzo que publicó el Banco de España hace ya casi un mes, el cual nos decía que nos habíamos visto obligados a endeudarnos en 33.000 millones de euros, me llamó muchísimo la atención. Pero claro, nos faltaban los datos de contabilidad nacional que publica habitualmente la Intervención General de la Administración del Estado. Y acaban de salir ya esos datos. Esos datos nos dicen que la Administración Central del Estado ha tenido unos ingresos de 65.000 millones y unos gastos de 64.000. Es decir, que tiene un superávit de 1.000 millones de euros. La pregunta es si la Administración General del Estado tiene un superávit de 1.000 millones y hemos necesitado endeudarnos en 33.000 millones, ¿en dónde está la necesidad? Bueno, lo que me gustó es hacer números, que ya sabes que es una de las cosas que más me gusta. Y claro, me he encontrado que efectivamente están contabilizados 64.000 millones. Pero en el último trimestre del año, que es cuando se produce la tendencia, es decir, quien nos puede indicar por dónde van los gastos en el primer trimestre, nos encontramos con lo siguiente. Mira, en el primer trimestre extraño se contabilizan 5.500 millones de intereses y en el cuarto trimestre se contabilizaron 8.300 millones. ¿Cómo es posible que solo esté contabilizado 5.500 si tenemos 75.000 millones más de deuda y a base a la deuda normal la hemos tenido que contratar con tipos de intereses superiores? Segundo, prestaciones sociales. Hay contabilizados 5.500 millones también en la Administración General del Estado y en el cuarto trimestre había 7.500 millones. Subvenciones hay contabilizadas 2.100 millones y en el último trimestre 7.500 millones. Hay contabilizados en otros gastos corrientes 38.300 y en el cuarto trimestre del año pasado 45.600. En definitiva, si contabilizásemos los gastos del tercer trimestre como gastos exactamente igual del primer trimestre, nuestro déficit en lugar de superávit sería de 27.000 millones de euros. Y aquí está en la cuadratura del círculo. Evidentemente, en estos momentos quedan pendientes de contabilizar muchos miles de millones de euros, como mínimo 27.000 millones y seguro que son más porque el gasto también se ha incrementado en más. Y por eso hemos necesitado ni más ni menos que endeudarnos en 33.000 millones. Esto es preocupante porque si esto se está haciendo es porque tienen claro que van a salir del gobierno y que esto se lo van a dejar al nuevo gobierno que va a salir de las urnas. Por lo tanto, desde tu programa y con estos datos, yo creo que deberemos de ir poniendo mes a mes de ahora en adelante qué está pasando con la contabilidad nacional para que nuestros espectadores, que también son los votantes que van a ir a las urnas el 23 de julio, estén plenamente informados. Ahora sí que más que nunca, no de si el gobierno lo permite, se hace más que realidad. Nos vemos en el próximo programa. Muchas gracias. El déficit oculto, el escándalo típico de guardar facturas bajo la mesa. Bueno, pues vamos a monitorizarlo porque el riesgo de tener que hacer una auditoría de las cuentas públicas no es pequeño. Vamos a un corte y hablamos con Gonzalo Ramírez. Muchos de nuestros televidentes me preguntan cómo se invierte en renta fija, que es algo que les interesa mucho porque normalmente las personas que nos siguen son inversores de lo que podríamos considerar perfil de bajo riesgo. Y para hablar de renta fija, ¿quién mejor que mi buen amigo Gonzalo de Tresis, director de renta fija de Tresis, que sabe no solamente cómo, sino que sabe qué? Que es como siempre decía David Lee Roth, el mundo es de aquellos que no solamente saben cómo, sino que saben por qué. ¿Cómo estás, Gonzalo? ¿Qué tal? ¿Qué tal, Daniel? Buenas tardes. ¿Cómo estás? Un gusto tenerte en nuestro programa. Ya sabes que estás en tu casa. Gonzalo, explícanos sucintamente, que no es fácil, ¿qué es lo que se debe prestar más atención cuando un inversor busca oportunidades en renta fija? Bueno, antes de nada, por fin, después de 10 años efectivamente con tipos negativos, donde realmente la renta fija no tenía ningún sentido y nadie la miraba con buenos ojos, ya por fin tenemos tipos de interés altos. Y parece ser que esos tipos de interés se van a quedar, no per secula, seculorum, pero sí que es cierto que durante muchísimo tiempo. Y por tanto, de nuevo, ya tenemos un nuevo producto de inversión, que es la renta fija. Que sigas más de tranquilidad o de menos volatilidad que la renta variable, que sabes que vas a recibir unos flujos en tu cuenta de efectivo y que si no pasa nada, es decir, que si no quiebra la entidad donde inviertes, al final te van a devolver el dinero invertido. Por tanto, de nuevo, por fin, después de 10 años, tenemos otra vez la renta fija a nuestra disposición. ¿Qué es lo que se tiene que invertir y dónde se tiene que invertir? Bueno, dependiendo del perfil y del ambiente, el plazo que tiene la inversión. Tenemos de todo tipo, lo bueno que tiene el mercado de bonos es que es un mercado muy diferente en el tipo de bono y muy diferente en el riesgo asumido. Por tanto, podemos darle servicio a una persona con un perfil muy conservador como aquel que tiene mayor riesgo y que tiene mayor riesgo como pueden ser los bonos famosos de AT1, los famosos copos que tanto hemos hablado durante esa semana. Por tanto, hay muchísimas posibilidades de inversión. Bueno, cuando hablas de estas diferentes opciones, una de las cosas que escuchamos y leemos en los medios de comunicación es largas filas en el Banco de España para comprar bonos del tesoro que dan una rentabilidad estupenda. Yo siempre digo que primero que no hagan ustedes fila, que se pueden comprar los bonos desde la tranquilidad de su casa por internet o por teléfono. ¿Cómo le explicamos a la gente la diferencia entre una rentabilidad aceptable, como estabas comentando tú ahora, y cómo tienen los inversores que analizar si algo que está subiendo de rentabilidad es porque tiene mejor oportunidad o porque tiene demasiado riesgo? Bueno, en principio tenemos que buscar siempre una rentabilidad por encima siempre de aquella rentabilidad libre de riesgo. Y esa libre de riesgo es lo que hablamos siempre, aquella rentabilidad que nos da el Estado español, no la deuda española. Digo la deuda española porque estamos en España, pero podría ser deuda alemana o francesa. A partir de ese momento nosotros tenemos que buscar aquello que nos da por lo menos esa rentabilidad libre de riesgo, y cuanto mayor rentabilidad encontramos, mayor riesgo asumimos. Es importante también entender qué tipos de bonos hay. Hay lo que se llama grado de inversión o investment grade, que son esos bonos que son emitidos por entidades que hay conocido prestigio, con balances saneados, que nos dan mucha tranquilidad, que nos pueden dejar dormir, y que eso siempre nos van a dar una rentabilidad por encima de las letras o los bonos del Estado entre 100 y 200 puntos básicos. O es lo mismo, entre el 1 y el 2% por encima a los bonos del Estado. Por tanto, si alguien nos da alrededor de un 4, de un 3 o un 4, bienvenido sea porque está por encima de las letras y de los bonos del Estado, pero tenemos que poner la interrogante de qué tipo de bonos. Y repito, investment grade o grado de inversión nos da tranquilidad. Y luego está lo que se llama high yield, o lo que se llama bonos de especulación. Y aquí es importante separar dos cosas. Aquellos que son realmente arriesgados, que no tienen mucha rentabilidad, que por tanto posiblemente no sean del uso de perfil, o aquellos que llamamos los falling angels, que son aquellas empresas que por esa subida de tipos de interés se encuentran un poquito más incómodas en términos de balance. No es que vayan a quebrar, no es que nos vayan a dar muchos sustos, pero sí que es cierto que van a dar un upside de rentabilidad en relación a los más seguros. Pero dicho esto y repito, el high yield no todos son tan malos como parecen. Hay un abanico enorme de high yield, aquellos que son por rating triple C, o los más malos, que son los que realmente van a tener mayores quiebras, o aquellos que son mucho más tranquilos, pero están en el mismo saco, que son aquellos que son W+, que es como llamamos al rating más cercano a los seguros dentro de este abanico de high yield, que pueden ser entidades que están ahora mismo en bolsa, con lo cual nos pueden dar mayor tranquilidad. Por tanto, es importante saber qué tipo de euro, que nos tienen que dar mayor rentabilidad que los bonos del Estado y las letras del Estado, entre un 1 y un 2% por encima, y luego lo más importante es la duración. ¿Qué duración le vamos a dar? ¿Cuál es nuestro escenario de tiempo? En un año, dos años, tres años o cuatro años. Cuanto mayor tiempo y cuanto mayor alargamiento del vencimiento del bono, mayor riesgo y, por tanto, mayor rentabilidad a los ganadores. Y al ser, cuanto menos, pues efectivamente mayor seguridad y rentabilidad menor. Dentro de los cortos plazos, tenemos, y no hay que olvidar nunca, el gran trabajo que está haciendo el mercado MARF español de los pagarés, que son pagarés emitidos por grandes empresas, muchas de ellas cotizadas en bolsa, que te dan rentabilidades entre el 3 y el 4%, con plazos entre 1 y 12 meses. Por tanto, ahí tenemos también otra posibilidad para sacar mayores rentabilidades a nuestro efectivo. Repito, entre el 3, 4, hasta el 5% podemos sacar. Y cuanto mayor el largo plazo, pues mayor riesgo asumimos. Hoy en día tenemos una diversidad absoluta para poder dar al cliente lo que necesita dependiendo de su perfil y, repito, de su duración. Una de las preocupaciones de los inversores es, claro, todo esto parece todo muy complicado y lo mejor es, obviamente, recibir un buen asesoramiento cuando quieres invertir en renta fija. Pero lo que nos muestra claramente es que las personas como tú y otros que lo que hacen es analizar la solvencia y la liquidez de los emisores son los que pueden encontrar oportunidades que dan rentabilidades muy superiores a las estimaciones de inflación sin entrar en graves niveles de riesgo. Cuando le dices a un cliente cuál es su perfil de riesgo en renta fija, normalmente, claro, yo siempre digo que las palabras más peligrosas son renta fija en sí misma, ¿no? Porque no es renta y no es fija. Pero, ¿cómo le puedes decir a una persona cuál es su perfil de riesgo ante un producto que, como tú has mostrado, pues puede tener distintos niveles de volatilidad y de riesgo? ¿Cómo tiene que analizar su capacidad de aceptar, bueno, pues rentabilidades superiores a cambio de riesgo superior? Bueno, hay una cosa que va a sonar un poquito mal, pero debe ser así. En renta fija, invertir en una compañía de lo más solvente o la más solvente no es beneficioso. ¿Por qué? Porque, primero, no emite deuda, porque no hace falta, a lo mejor tiene muchísima caja y entonces no le interesa. O, segundo, la deuda que emite no nos da ni la rentabilidad que nos puede dar una letra o un bono del Estado. Con lo cual, siempre que se invierte en renta fija, siempre hay que buscar esa empresa que sí que es cierto que es segura, pero no es menos cierto que nos puede dar una mayor rentabilidad porque tiene un pequeño, no desajuste, pero riesgo que puede ser sistemático o no. Quiero decir que hay compañías que dependiendo del movimiento típico del mercado, pues lo pasan peor o no. Pero eso no quiere decir que desde el punto de vista de la deuda vayan a tener un problema. A lo mejor desde el punto de vista de la equity sí que van a tener mucha volatilidad, pero es importante entender que cualquier compañía que deje de pagar un cupón cierra el mayor mercado de financiación que hay. Es decir, si cierra ese mercado porque nadie va a confiar en ellas porque deja de pagar cupones, la única posibilidad que tiene es ir a la ventanilla de un banco a pedir crédito. Por tanto, quitarán los dividendos, quitarán cualquier otra cosa, pero los cupones es algo fundamental que tienen que pagar porque si no, repito, cierran el mercado de financiación más importante que puedan recibir. Por tanto, eso es fundamental que el cliente lo pueda entender. Que cuando invierte en un bono por retabilidad del 4 o 5% del 3% es porque es una compañía que aunque sea segura tiene un poquito de volatilidad. Y luego es otra cosa muy importante. Dentro de los bonos, cuando alguien vaya a hablar y decir, oye, yo voy a comprar un bono de una compañía X, siempre se tiene que preguntar qué tipo de bono hay. Porque hay bonos para comentar la actividad económica de la empresa, si hay una empresa que hace bicicletas, hay bonos específicos para generar caja o recurrencia de dinero en la caja para poder hacer esos bonos, esas bicicletas, perdón. Y hay otros bonos que son más para el balance o el aumento de los recursos propios. Por tanto, es lo mismo un bono AT1 o un COCO, de esos que se llaman COCOs, que están más enfocados al balance de la entidad o para sacar mayor pecho palomo de su balance. Y hay otros que son mucho más seguros, que son los bonos senior, donde ahí el cliente va a tener muy poco riesgo. Se podría poner ejemplos como en el Banco Popular, por ejemplo, el Banco Popular cuando quebró, los únicos bonos que se salvaron fueron los bonos senior y todos los demás se perdieron. El cliente, el inversor, dejó de cobrar. Es importante, por tanto, que siempre que vayamos a invertir en un bono, sepamos qué tipo de bono es. No es lo mismo un subordinado que un senior o que un COCO. Y eso es importante que lo diga nuestro asesor. Claro. Y esa es la diferencia entre el perfil que puede tener ese cliente. Si quiere algo seguro, mejor un senior donde no va a tener ningún problema. Si quiere algo más arriesgado, mejor un subordinado o uno que se dedique más a los recursos propios como puede ser un convertible o un COCO. Muchísimas gracias, Gonzalo. La verdad es que es muy revelador y sobre todo súper interesante porque para muchos de nuestros televidentes no está tan claro cómo invertir en renta fija y la clave, como decías tú antes, es tener un supervisor y un acompañamiento al cliente y un buen nivel de asesoría. Muchísimas gracias. Ya sabes que estás en tu casa y nos vemos dentro de poco. Y nos hablamos a todos. Gracias. Vamos a un corte. Vamos a hablar un poco de haber unos mensajes publicitarios y nos vemos dentro de muy poco. Pero recuerden que cuando hablamos de invertir en renta fija no todos los bonos son iguales, no todos los bonos tienen la misma seguridad. Desde luego la rentabilidad crece cuando hay más volatilidad y por supuesto más riesgo. Vámonos a unos minutos de publicidad esenciales y volvemos dentro de poco. ¡Gracias por ver el video! ¿Quieres proteger tu sistema inmunitario de la gripe, COVID y otras enfermedades? Inmunad Z es un complemento elaborado con zinc y base de vitaminas C1, B6 y D3 que permiten aumentar las defensas y mejorar las respuestas del sistema inmunitario. Además, posee antioxidantes que reducen el envejecimiento y mejoran el estado de ánimo. Con Inmunad Z las defensas al poder. acércate a tu tienda más cercana o visita la web naturehouse.es Naturehouse es el mejor método para perder peso de forma saludable y sin pasar hambre. desde la primera visita una asesora te enseñará a cambiar tus hábitos hasta alcanzar tu peso perfecto. Lo conseguirás gracias a complementos alimenticios a base de extractos naturales y platos deliciosos. Apúntate ya en tu centro Naturehouse más cercano y online a través de naturehouse.es Naturehouse 30 años de experiencia en nutrición y dietética una noche larga de fiesta con los amigos has terminado cansado y con una copa de más ahora en exclusiva en Naturehouse Staff Detox el remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente acércate a tu tienda más cercana o visita naturehouse.es La presencia del colágeno en la composición de huesos piel ligamentos cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro sin embargo a medida que envejecemos su producción se reduce Colacel Antiox de mundo natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro antioxidantes ácido hialurónico y vitamina C que contribuye a la formación normal de colágeno haz del tiempo tu gran aliado Colacel Antiox Bienvenidos de nuevo a Economics Vamos a ver nuestros tres gráficos de la semana y comentar cómo va la economía global Empecemos por el primero porque de esto todavía nos ha enterado el gobierno La economía global fijaos las ventas minoristas en el mundo y la inversión en el mundo es decir mientras el gobierno aquí nos está contando que España va como un tiro que España va como una moto y todo eso resulta que en las últimas estimaciones cortesía de JP Morgan el desplome de las ventas minoristas globales se une a algo mucho más peligroso a medio plazo que es el desplome de las expectativas de inversión no solamente desde un punto de vista de crecimiento del producto interior bruto sino que es que ya llevamos varios meses de contracción en el sector manufacturero mundial y aquí nos siguen contando lo de la Champions League que todos nos hemos todos recordamos a veces que se nos ponen los pelos como escarpias vamos a ver el siguiente gráfico que también es importante los tipos de interés los tipos de interés empezaron cuando en principios de año os acordaréis que comentábamos en este programa que las expectativas del mercado de bajada de tipos de interés a partir de mayo junio eran demasiado optimistas bien por lo que ya está el mercado descontando es que los tipos de interés no solamente no van a bajar masivamente sino que se mantendrán a largo plazo en Estados Unidos ojo señores al 4,8% que vamos a tener tipos de interés más altos durante más tiempo no es ni siquiera ya debatible sobre todo con los últimos datos de inflación vamos al siguiente al siguiente gráfico ah y que es lo que pasa claro porque se mantiene la inflación elevada cuando hemos comentado al principio del programa que todas las materias primas energéticas industriales hasta las alimenticias se han desplomado en los últimos meses por la subida de tipos y por la contracción monetaria porque la contracción monetaria esto es la masa monetaria global en realidad es muy pequeña no se está dando la contracción de cantidad de dinero en el sistema que se debería dar por lo tanto efectivamente bajan las materias primas en los mercados internacionales por las subidas de tipos cuesta mucho más almacenarlas cuesta muchísimo más financiar margin calls cuesta mucho más tomar posiciones largas y la cantidad de dinero en el sistema se mantiene más o menos sin cambios y al mantenerse más o menos sin cambio lo que está ocurriendo como hemos visto con los datos de inflación de mayo es que la inflación es persistente la subyacente la subyacente se mantiene elevada y la inflación es acumulativa la inflación acumulada en España en el periodo junio 2018 a mayo 2023 ojo más de un 14,8% vamos a hablar de todo esto con Carmen Tomás que es un lujo tenerte aquí de nuevo ya sabes que estás en mi casa un lujo es estar aquí en tu casa y en tu casa y en tu casa es un gusto que estés con nosotros muchas gracias oye Carmen que yo he escuchado ahora que nuestra ministra de economía Nadia Calviño se está presentando como la gran que va a debatir con todos que quiere debatir sobre economía y que y a mí que no tengo amnesia me acuerdo perfectamente que en las elecciones del 28 de abril del 2019 en la que yo le reté a un debate sobre economía que en aquella época me presenté yo a las elecciones ella dijo que bajo ningún concepto porque tenía mucho trabajo se le está poniendo una cara se le está poniendo una cara de Solves se le está poniendo monumental ahora va de salvavidas yo creo que Sánchez claro Sánchez se ha encontrado con que lo de la derecha extrema la extrema derecha asustar con el Doberman y tal no funciona no funciona y entonces ha dicho ¿qué hago? pues les sigo engañando con la economía les hablo efectivamente de la Champions League de que somos los que más crecemos los que menos inflación tenemos los que mejor nos va y tal y entonces una carita como la de Calviño que total no ha hecho nada nada más que firmar todas las barbaridades que se le ha ocurrido a ella a Sánchez y a Podemos nos la va a poner como la gran salvadora el salvavidas una cara amable que nos cuente que además no es del PSOE por favor es una funcionaria de Bruselas es independiente que tiene todo el ¿no? todo el eso que tienen los funcionarios que vienen de Bruselas como Solves Solves venía de Bruselas entonces era como venga Zapatero lo puso ahí como para darle esa pátina de seriedad de templanza y de tal y es más mala que un dolor porque se le han ido ocho de su departamento porque no la soportan o sea ahora ella habla de yo no entiendo cómo pueden decir esas cosas de Sánchez si yo trabajo con él y Sánchez es una excelente persona es un tipo con el que se puede trabajar fenomenal o sea es exactamente lo mismo de 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 los años de Zapatero y no hay que olvidar que Zapatero está detrás de Sánchez o sea le come la oreja le cuenta le tal y este es el que seguro que entre él Contreras y el otro le han dicho tú pon ahí a Calviño que es una señora que tiene mucho mucho carisma mucho prestigio mucho tal y entonces va a convencer a los españoles que son idiotas de lo bien que les va de lo barato que está la cesta la compra porque si ya les dije yo digo pues si yo donde voy a comprar yo compro barato claro claro cómo no le van a creer si ella misma compra barato hombre el supermercado Calviño ya veía los precios bajar estos son tontos tú diles que todo va fenomenal y ya verás cómo nos va estupendo porque se creen que no nos acordamos de cuando nos dijeron eso y al poco hizo todo se cayó toda la tramoya y se fue todo al garete claro es que a mí la verdad es que me revienta la utilización de la euforia con los datos económicos vas por cualquier país de Europa cualquier país de Europa y ante las estimaciones de la OCDE dicen bueno hay que ser cautelosos las estimaciones de la OCDE están hablando de ralentización están hablando de una recuperación pobre bla 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 no hay ningún país de nuestro entorno que haya vendido esos datos de manera propagandística y eufórica y resulta que el gobierno el peor que sale el peor el peor el peor vamos si yo fuese el ministro de economía de este gobierno y me salen esos datos yo hago como que me hago el longui me voy me voy si tengo un poco de prestigio según esas mismas estimaciones somos el país que más paro va a tener en el año 2024 de toda la OCDE el segundo que más déficit de toda la Unión Europea una deuda del 109,9% un crecimiento en el que habremos por poquito recuperado el producto interior bruto del 2019 y van y lo venden como si esto fuese lo mejor después de la creación del pan de molde y la peor pérdida de poder adquisitivo y un mercado laboral que está troceado o sea que la gente trabaja horas fíjate hay 1,6 millones de personas que trabajan menos de una hora a la semana claro por eso te digo o sea un mercado troceado que me gusta como le llama el sindicato uso José Luis Fernández que les llaman contratos cerilla cerilla porque es que hacen y duran lo que duran y luego no se han recuperado las horas trabajadas de antes de la pandemia lo de los fijos discontinuos es un pitorreo o sea son gente que está con 50 contratos en un mes mientras tanto si está cobrando el paro pero no figura como parado o sea es todo una tramoya es que es todo una tramoya ahora cuando salgan los datos he leído hoy un informe de Funcas el otro día he leído un informe de Funcas que avanza un poco como va a ir la inflación en julio y ya advierte ojo que es el efecto escalón a ver si nos vamos a poner aquí a tocar las campanas porque sea el 2 claro que es que ese 2 es que el de julio del año pasado era un 9 era un 9 entonces cuidadito con todo esto o sea que ya claro es que los economistas estáis un poco hartos ya de que manipulen las cifras de que tomen a la gente por idiotas y de que no sepamos leer las cifras entonces hay que decirle a la gente si no hay que decirle nada si la gente lo ve todos los días si todos los días va al mercado todos los días va y le encuentras por la calle y el que no le ha subido la hipoteca al doble no puede llegar a fin de mes olvídate de las vacaciones o sea es un puñetero desastre yo creo que es que lo que yo además es algo que no lo entiendo desde un punto de vista de estrategia política porque utilizar la euforia económica no funciona nunca no le ha funcionado ya pero no te aquí en Estados Unidos con pleno empleo no te funciona tú vas ahí y dices no es que tenemos pleno empleo gracias al presidente la gente sabe primero que los datos de empleo no tienen absolutamente nada que ver con el presidente como mucho es a pesar del presidente exacto y yo creo que hay un un factor te has dicho el tema el tema laboral y lo de las horas trabajadas que es que es brutal porque claro si tú tienes una recuperación de afiliados de 19,8 a 20,8 y las horas trabajadas han caído es que cada uno de esos nuevos afiliados trabaja muchísimas menos horas unas horitas unas horitas de hecho en algunos casos mira una cosa antes decías que por ahí no no sé no están exaltados con cómo van a estar pero si es que la eurozona está en recesión claro vamos a ver si la eurozona está en recesión aunque Alemania tenga el 2,9 de paro no veo yo a los alemanes que estén contentos a pesar de que tienen un 2,9 de paro que nosotros en la vida lo hubiéramos soñado ¿por qué? pues porque España depende en un 60-70% del sector exterior depende de sus socios europeos claro si tus socios europeos están como están las exportaciones van a empezar a caer que es el único salvaviso igual que pasó en la anterior crisis que es que al final vamos a ver los empresarios no son idiotas si no venden en España intentan vender fuera es que es de cajón claro si ahora fuera también es tan fatal y tú lo mismo lo acabas de poner ahí es que la eurozona ha entrado en recesión porque el consumo se ha desplomado eso es o sea la gente no compra la gente no compra no tiene dinero para comprar o no se gasta el dinero en comprar cosas porque o lo guarda un poco para posible o no lo tiene o no lo tiene sencillamente ya está entonces o comes o te vas de vacaciones o comes o pagas la hipoteca o sea no hay otra entonces es verdad o sea vamos a ver que eurozona está en recesión y yo no veo ningún presidente de ningún gobierno de Europa estar todo el día saliendo a decir somos los mejores humanos no sé qué pero si tienes el peor dato de paro ya te ha superado hasta Grecia si es que nos ha superado hasta Grecia es una vergüenza pero además y no por poco que es que es un punto menos de paro antes era una décima dos décimas no no ya no el otro día me decía un amigo mío me decía cada vez que Pedro Sánchez dice que España la economía española va muy bien hay un nuevo país que nos supera que nos superan en PIB per cápita porque claro nos ha superado Eslovenia Letonia y todo todos los países que esos han aprovechado todo lo que han podido pero fíjate lo que tú acabas de decir esto ya pasó en el año 2004 no se les ocurría a todos estos otra cosa que decir que España era el motor económico de Europa y que Alemania era el enfermo de Europa había un titular del periódico en aquella época más leído de España el independiente de la mañana el independiente de la mañana que decía Alemania es el enfermo de Europa España es el motor de crecimiento pero si tú le vendes el 50% más del 75% de nuestras exportaciones van a la Unión Europea ¿qué estás diciendo? ¿cómo se te ocurre decir que todo no tiene nada que ver contigo? Pero eso fue en el 2004 pero es que siguieron con la matraca hasta 2000 cuando ya el tenderete estaba que se veían los jirones seguían con lo mismo acuérdate del debate Solves Pizarro que yo fui una de las pocas que dije vale sí Pizarro no habrá sido la alegría de la huerta y el entonces tuerto que llevaba un parche habrá conseguido engañar a gente pero si tú eres serio y conoces el tal a ti no te engaña ¿y qué pasó? cuando Pizarro hablaba de la prima de riesgo y del bono a 10 años y la gente decía ¿qué? y luego la prima de riesgo pasase a ser nuestra prima pero prima prima o sea de la familia y eso era oye es que fue a principios de 2008 fue a principios de 2008 porque mucha gente mucha gente en el imaginario este que están creando falso primero le llaman la crisis de 2008 ya en abril de 2007 por supuesto salta todo por supuesto no sé si les interesa pero les recomiendo que se lean el libro que ha publicado Rodrigo Rato sobre aquella época al menos por esa parte otras cosas podrán ustedes estar de acuerdo o en desacuerdo salta ya en el año a finales a mediados del 2007 pero ojo es que además es que lo que nos han vendido ya es que ya es todos los días es que la crisis de 2008 gobernaba el PP y esto es lo último ya esto es lo último o sea los recortes del 2008 y en el 11-12 igual claro oiga pero si cuando llegaron a finales de 11 claro ya estaba todo todo destrozado claro a mí lo que me preocupa muchísimo muchísimo es lo que se van a encontrar lo que se van a encontrar ya 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 no me extraña es que estamos yo creo es un campo de minas absoluto es un campo de minas en la economía es un campo de minas en las instituciones es un campo de minas en general pero bueno en la economía los fondos europeos que es que no sabemos dónde están qué ha pasado no lo sabemos nosotros y tampoco lo sabe el Parlamento Europeo que esta señora se desgañita la Mónica Honmeyer esta pobre desgañitándose de dónde está el dinero que le hemos dado a España oye y es que hace 15 días dijo que ha pasado un mes y siguen ustedes sin darme ni un dato y ni te las mandarán bonita no te los van a dar porque no los tienen porque no saben el dinero no se sabe dónde está si a quién se lo habrán dado no sé cuando hagan la auditoría que ha prometido Feijó conseguiremos saber dónde está algo de ese dinero y luego todo el dinero de la recaudación y todos los funcionarios que han contratado porque dices vamos a ver si no funciona el SEPE no funciona la seguridad social no funciona correos no funciona la sanidad según ellos no funciona la educación no funciona nada donde narices entonces están todos los cientos de funcionarios miles de funcionarios que han empleados públicos que han contratado el 55% del empleo creado desde el año 2019 es público me parece que son 300.000 es una locura ¿dónde están? pues están fundamentalmente claro como no pueden ir por la contratación normal que es vía oposiciones etcétera tal y que cual lo que tienes es contratos a dedo bueno pues entonces se van a encontrar con todos esos contratos a dedo pero que no están en los sitios que no funcionan y que son de primera línea de la gente o sea no puede ser que para jubilar pedir tu jubilación tardes 4 o 5 meses o te tengas que ir a otra provincia como han hecho algunos que yo conozco muy de cerca que de a dónde hay hora pues mira el día 14 en Ciudad Real a las 12 pues a Ciudad Real que me voy o sea así increíble ahora eso sí no funciona ahora eso sí aquí no funciona el SEPE no funciona la seguridad social no funciona el servicio de cualquiera de los servicios pero para pagar Hacienda y para pagar una multa las cosas no pueden ser para que Hacienda te devuelva a ti algo que te ha sustraído indebidamente te puedes pasar año y año y pico y ir 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 y sí sí si está aquí pero ya pero que me den el dinero pues hablábamos antes de lo de la auditoría de las cuentas eso es muy importante eso es absolutamente clave porque se van a encontrar con varias cosas pero todo el mundo está hablando todo el mundo entiende hasta cierto punto que estos van a dejar facturas escondidas en el cajón lo que la gente no entiende es que hay muchos ingresos que están inflados por ejemplo los fondos europeos claro tú estás contabilizando como mayor ingreso en el Producto Interior Bruto unos fondos europeos que están pendientes de que se apruebe que se hayan ejecutado correctamente entonces tú imagínate que tú has añadido al Producto Interior Bruto 10.000 y que después lo que consigues justificar es que has gastado 7.000 hay 3.000 que tienen que ir para el otro lado o sea nos vamos a encontrar que con mucha menor inflación los ingresos van a ser muy inferiores oye que aumenta un 48% también donde está un 48% de los ingresos por IVA con las ventas minoristas estancadas todavía sin recuperar el nivel del año 2019 y las y las compras de las familias pues todavía por debajo es increíble los ingresos están inflados y los gastos están infraestimados se van a encontrar con un agujero que lo del año 2011 va a parecer poco bueno en el año 2011 decía le preguntabas a Montoro de que te has encontrado en las alfombras y decía no si es que no había ni alfombras que es que no había ni alfombras claro se han llevado hasta las alfombras fíjate que en diciembre del año 2011 había una entrevista con Elena Salgado que decía que por supuesto que iban a cumplir el objetivo de déficit ojo el objetivo de déficit revisado al alza que ya era del 7% y encontraron dos y pico puntos adicionales dos y pico puntos de PIB que parece como bueno que parece que no es nada llegó al 10% y luego el déficit comercial era el mayor del mundo el mayor del mundo llegó a ser el mayor del mundo un auténtico desastre en Argentina me decían a mí pero bueno ustedes tienen cuentas públicas argentinas un déficit un déficit público del 9 y pico por ciento casi del 10% y un déficit comercial de casi el 10% eso eso ni nosotros si ustedes si ustedes tuviesen su propia moneda sería una devaluación pues del 40 del 50% inmediatamente o sea menos mal que estábamos que es lo que hacen lo que hicieron los anteriores socialistas cuando teníamos la moneda que llegaron a devaluar tres y cuatro veces hombre yo cada vez que me acuerdo cada vez que me acuerdo de lo de las devaluaciones competitivas es que la gente que nos ve o es muy joven o tiene muy poco recuerdo pero lo de las devaluaciones competitivas yo me acuerdo que me iba a comprar discos a Inglaterra y de repente me daba cuenta que costaban un 30% más no es que porque subieran sino porque me habían destruido tu moneda me habían destruido mi moneda bueno entonces aparte de la auditoría que hay que exigirla si el centro derecha al final gana las elecciones hay que yo creo que no hay que ser complacientes en absoluto hay que exigirles un montón de cosas primero la auditoría a la que ya se han comprometido por supuesto de gastos de ingresos y de todo segundo van a tener que hacer reducción de van a volver las reglas fiscales les va a tocar siempre les toca hacer los deberes les va a tocar las reglas fiscales con lo cual va a venir la historia del austericidio otra vez no usted coja el presupuesto y empiece a quitar todo lo que es totalmente grasa como decía Esperanza Aguirre siempre la grasa la grasa afuera la grasa que son 50 o 60 mil millones tranquilamente que vamos a empezar a lo del austericidio no no hay que tocar si no hay que tocar ni el estado del bienestar si hay que tocar todos los chiringuitos que han montado toda la parafernalia del ministerio de igualdad todo eso que no es solo los 550 millones de presupuesto es ya todo lo que han montado alrededor de chiringos de todo tipo por supuesto todo el personal que han contratado cientos de tal que muchos bueno muchos ya ya muchos están yendo ya ya has visto que están los del IBEX ya están hartos de recibir currículos de todo tipo de todo tipo de asesor que han contratado bueno pues sea iros al IBEX que eran tan malos tan los del puro y tal pues venga a trabajar con ellos y bueno y poner encima de la mesa efectivamente todo lo que hay que hacer con las pensiones o sea tomarse pero esto en los 100 primeros días o sea porque es que si no te van a comer por los pies como cometa como cometa un cambio de gobierno como se cometa el error de entrar en el tema del gradualismo y en entrar en el tema de yo no voy a asustar voy a intentar se van a asustar igual te van a asustar igual te van a salir a la calle igual te van a hacer las mismas manifestaciones igual bueno pues por lo menos que las hagan con sentido de os hemos quitado el chiringuito pues hacer una huelga claro ya está si la van a hacer igual aunque no le quites el chiringuito yo se me acuerdo que yo conocía George Osborne que fue el ministro de finanzas del Reino Unido que decía mira haga lo que haga yo voy a ser el que destruyó la seguridad social y la sanidad pública entonces hay que hacer lo que hay que hacer y y lo antes y lo antes posible porque además cuanto más se retrase peor es la solución claro cuanto sea ahora mismo de momento vamos a tener todavía unas condiciones de crédito muy laxas unos tipos de interés relativamente bajos aunque estén subiendo y toda una serie de factores que te pueden permitir llevar a cabo un ajuste es que si no nos vamos a encontrar con un poco y que tienes una cantidad de gasto inefectivo o sea totalmente inútil totalmente que no vale para nada o sea que son subvenciones que son amiguetes que son no sé qué y afuera me lo decía alguien del sector energético me decía el ministerio de transición ecológica tiene un presupuesto de 10.000 millones y el sector ya no tiene ninguna subvención 10.000 millones agenda 2030 4.000 y pico millones asuntos económicos para la señora Calviño para el debate ese que quiere hacer que no lo va a hacer 4.000 y pico millones así y además han ido aumentando todos los años en plena pandemia aumentaron el presupuesto de todos los ministerios entre un 7 y un 10% cuando hay que comportarse como varea que es como un 10% más no un 15 o un 20% menos no más menos y además esto que tiene usted esto 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 y esto mira zasca fuera cruz y raya claro porque no sirve para nada porque se ha demostrado como el señor Escribá que ahora es otro tótem que de verdad hay formas rápidas y dolorosas de acabar con el currículum de uno o de suicidarse políticamente bueno pues Escribá lo ha hecho en tiempo récord en tiempo récord ha tirado por la borda todo pero bueno cuando era serio hacía informes en la IDEF y uno de ellos se refirió a las subvenciones y llegó a la conclusión de que solo en subvenciones había entonces hace ya cuatro años 15.000 millones que no se sabía ni a dónde iban ni si se había ido a donde se había dicho ni qué había pasado nadie le había hecho un seguimiento al dinero oye 15.000 millones que ahora serán 10.000 más porque claro imagínate subvenciones seguro simplemente con el Ministerio de Igualdad el de Agenda 20 es que solo ahí tienes 25.000 millones claro por eso tienen que hacerlo y lo tienen que hacer urgentemente a lo manotijeras si no entienden lo de base cero con las tijeras se entienden fenomenal coges tu presupuesto de tu casa vamos a ver coges el presupuesto de tu casa y ahora que ha hecho la gente oye pues yo iba a la peluquería todas las semanas pues zasca voy a ir dos o una claro y eso va a ocurrir y no puedes hacer otra cosa claramente Carmen que gusto que nos hayas no solamente la economía lo bestia no a la economía no a lo bestia no a lo serio ¿sabe lo que pasa? porque cuando nos empiezan a hablar en términos de PIB o en términos relativos o como me decía en el 1000 otro día en términos de número de funcionarios con respecto a la cantidad de gente no sé qué no, no, no aquí la economía es gastos e ingresos y eso es lo que va a haber que hacer bueno muchísimas gracias por unirte y ya sabes que siempre puedes venir cuando quieras que es un gusto tenerte gracias y a todos ustedes no dejen de seguir defendiendo la libertad nos vemos dentro de una semana gracias Gracias.